Música Hola quemochitas y quemochitos, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y pues así no se van a perder ningún maquillaje Así que bueno ya no les hablo más y empecemos con este tutorial Hoy quiero hacer un look neutro, digamos, así Bueno entonces voy a estar utilizando esta paleta Chocofusión ya que tiene puro colores marroncitos Bueno colores super usables para el día a día o también para la noche Y bueno entonces voy a estar eligiendo este Voy a estar utilizando este marrón de aquí niñas Bueno chicas voy a estar utilizando la brocha de Docolor Tiene un código de descuento que es Kimochi para cualquier producto Esta es la número 7 Bueno entonces voy a estar cogiendo un poquito de la sombra Le quitan el exceso Antes de comenzar ya con el maquillaje que voy a hacer Esto voy a estar sellando con sombra clarita en la parte de aquí del comienzo del ojo Ya que creo que en esta parte creo que no le voy a poner sombras Bueno otras sombras Entonces la voy a sellar todo super bien por aquí Para que así el corrector no se quede pues cuarteado ni nada por el estilo Así Chicas les quería preguntar A qué hora les parece bien que suba video en la tarde En la mañana o en la noche Ustedes dirán a qué hora Esto bueno para mí también se me hace fácil subirlo en la tarde para ustedes Que para mí sería de mañana a las 7, 6 de la mañana Y pues también de noche yo creo que de vez en cuando Ya que allí como somos madres Tenemos más tiempo Y los hijos están durmiendo Bueno ahora sí lo que voy a hacer es tratar de difundir Me voy a venir aquí niñas Así, así De esta manera Y voy a estar guiándome de aquí del hueso Aquí pueden tocar ustedes que traen su hueso Y cuando miran hacia abajo se nota que está hundido Bueno seguían de su hueso Y van a estar difuminando a los laditos de su hueso De esta manera niñas Así mismo Y lo van a difuminar poquito a poquito De esta manera Y ahí ustedes le van aumentando pues depende Si quieren más sombra o poquita sombra Depende del gusto de cada una Porque ya ven que a algunas no les gusta usar mucha sombra Se sienten incómodas Así que ya es dependiendo de cada una de ustedes Como les gustaría Ok De esta manera Ya ven que está así Y ahora voy a tratar de jalar un poquito hacia aquí Solamente un poquito Ahí más o menos Y aquí voy a estar difuminando Ok Difuminan muy bien Así Si es posible Agarran más otra brocha Que esté limpia Para que puedan difuminar mejor en esta zona Ok chicas Ya me hice el otro ojo Y aquí nomás ya saben Abajito del hueso Y lo tratan de hacer así como un triángulo Pero delgadito Echado Listo Así Ahora vienen con una brocha limpia Y vamos a difuminar los laditos Para que no se vea pues tan marcado Y se vea bonito Ahora una vez que ya lo tenemos más o menos así Van a coger un poquito del corrector Y vamos a estar colocando pues una gotita aquí al final Entonces ahí vamos a estar Haciendo el corte Pero De esta manera Y luego lo vamos a jalar aquí De esta manera Bueno Así niñas Poquito a poquito Le van dando forma Pues de esta manera Así más o menos De la paleta de Sigma niñas Voy a estar utilizando Este La sombra clara Esta de aquí Mate Y también tienen código de descuento En Sigma Así que cualquier producto Pueden utilizar mi código de descuento Les voy a estar dejando el link En la cajita de información Ok chicas Entonces en toda esta parte Donde estaba el corrector Vamos a estar colocando Sombra clara Y sellando todo Toda esa parte de ahí De esta manera Chicas Bueno en la parte de aquí Realmente Lo hice fuera de cámara Porque Estaba temblando La mano horrible Así que solamente Como ya hicieron el corte Solamente seguían de eso Y con mucho cuidado Porque pues Como el delineador Está súper Fregado Para hacerlo La verdad Este invento Más difícil Bueno entonces Quedaría más o menos así Aquí voy a Darle un poquito De forma Ok niñas Ya me puse mi crema hidratante Utilicé la Nivea Pueden utilizar cualquier crema hidratante Que a ustedes les guste Bueno voy a estar utilizando El primer de Yassi Uno que es líquido Que es así como Aceitito Así que Ese lo voy a estar distribuyendo Por toda la parte A los lados de la nariz Por los cachetitos En esta parte de aquí Y listo Ahora voy a estar utilizando Lo que es mi base Utilicen cualquier base Que a ustedes les guste Y vamonos a estar Pues difuminando nuestra base Les cuento que ando Bien prendida de la novela Pacián de Gavilanes Otra vez No hay nada más que ver Les juro que Ando viendo otra vez la novela Recordando viejos tiempos Que lo vi Creo que cuando tenía 12 años Si no me equivoco Cuando estaba en Perú todavía Y todavía no llegaba a Japón Ay pero como me encantaba Y pues otra vez lo ando viendo Y yo así Como si nunca lo hubiese visto Ellos se imaginan Bueno niños Voy a estar utilizando La paletita de correctores De Otsu Voy a estar colocando aquí El tono Este de aquí Y luego este Así que vamonos a colocar Aquí un poquito A los lados ¿Qué les pareció mi invento? Espero que si les haya gustado A mi si me gustó Está súper fácil Fácil bueno Hacerlo el Todo Menos el delineado Porque un poquito Que tiembla la mano Pero Si queda bonito Bueno Entonces ahí nomás Con la esponjita Y a difuminar A toquejitos Poquito a poquito Este es mi segundo Maquillaje del día Chicas Es que me atrasé Con los videos Como 3 días Que 4 días Creo que no subí Y pues cada Cada semana Tengo que postear 5 Y pues me retrasé Que hoy grabé Dos videos Espero que sean De su agrado Los maquillajes Ok niñas Bueno Con un polvo Translúcido Seguen todo La parte De la Aquí abajo De las ojeras Los lados De la nariz Por aquí Aquí Por aquí Voy a estar Utilizando este marrón De aquí niñas Ok chicas Entonces voy a estar Poniendo en la parte Inferior de mi ojo Con una brochita De do color Esta de aquí Es la número 12 Vamos a estar Difuminando Y también llevándolos Aquí arriba Para que así Se difumine Mejor esta zona Voy a estar Utilizando las pestañas Hikari De Beauty Kimuchi Que realmente Ya me hacen falta Bueno Entonces Con la ayuda De nuestra pinzita Vamos a Sojetar aquí Un poquito Para pegarla Aquí Bueno niñas En la parte De aquí En el lagrimal Voy a estar poniendo El iluminador Un poquitín Para que se quede Súper Pues alumbrado Nuestro ojo Que no tiene Otros colores Así que esto Va a ser nuestra luz Bueno chicas Entonces vamos a estar Colocando un poquito De contorno En esta parte De aquí No se olviden Así su carita De pescadito Para que le salga Este bonito Y bueno Puedan ver Donde colocar Su contorno Entonces ahí Luego aquí Un poquito Para la papada No se nos vean Y así chicas Aquí Ay esto Ya como viene El otoño Aquí en Japón Chicas Ay estoy con la alergia Me puse la inyección Pero me está dando Igualmente otra vez No odio Estas plantas De Japón Cada que es Otoño O primavera Sufro Horrible Lentamente Luego no se olviden Sonreír un poquito Para colocarse Un poquito Por aquí Lo que estoy utilizando Es de color pop Este de aquí Es un color Súper Súper bonito Niñas Bueno Entonces no se olviden Colocar un poquito De iluminador Encima de su pómulo Así Estoy utilizando El de color pop Está súper lindo Y aquí Y aquí Estoy utilizando Este de aquí Y aquí Para este look Voy a estar utilizando Este labial De Beauty Glosset Es un color súper bonito Ay se me salió la pestaña Y diciendo Este labial Queda súper bonito Bueno yo creo que sí Ya que está todo neutro Y pues un labial Más o menos marrón Queda bonito Pero bueno Si es que no le gusta Les pueden utilizarlo Como un labial new También quedaría súper bonito En caso no le guste Este color del labial Pueden usar Un labial rosado Quedaría bien Con un gloss también Bueno ya se piden De cada una Con qué color Pues les gustaría Hasta con un rojo Quedaría súper bonito Así que bueno Mis kimuchitas Y kimuchitos Espero que este look Si haya sido de su agrado No olviden dejarme Sus deditos arriba Si les gustó este maquillaje También pueden activar Su campanita Que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube les va a enviar Notificaciones Cada que yo suba Un tutorial de maquillaje Y de esa manera Ustedes no se van a perder Ningún paso a paso Que bueno Mis kimuchitas Y kimuchitos Yo ya me despido Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y nos vemos hasta el día de mañana Con otro tutorial De maquillaje